¡Hola! ¿Qué tal amigos de Informate Salta? Bienvenidos a un nuevo capítulo de las entrevistas que estamos realizando en nuestra redacción. Y en esta oportunidad nos adelantamos al gran evento que será este fin de semana de la nueva edición de Dimension Comics. Y para hablar un poco de lo que será este mega evento, nos encontramos con Marcos Jándula y Felipe Mendoza, quienes son de la organización de Dimension Comics. Chicos, bienvenidos. Y Marcos, quiero empezar preguntarte, Dimension Comics tiene cine, tiene series, tiene cómics, manga, anime, cosplay, tiene de todo. ¿Cuáles van a ser las sorpresas para este año? Y sorpresas hay varias. Igual casi todo anunciamos porque la gente es muy ansiosa en ese sentido y quiere saber todo por el tema de comprar su entrada, su anticipada, saber quiénes vienen, qué es lo que va a haber. Sorpresas va a haber varias que tenemos preparadas, que incluso lo estamos haciendo en esta semana ya previa del evento, en la semana clave del evento, en el día D. Pero bueno, hemos preparado, no sé, muestras increíbles de coleccionismo, hemos preparado un sector de videojuegos mucho más grande que el del año pasado, incluso con fichines, con arcade, con juegos de PC en red. Tenemos, bueno, dos escenarios en simultáneo, un escenario principal, un escenario alternativo, muchísimos stands. Hay muchísimas cosas como para que la gente con su ticket, con su entrada, pueda disfrutar de dimensión. Por ahí, bueno, entendiendo la situación económica que vive la gente, que bueno, por ahí uno quiere comprarse todo adentro, pero a veces no se puede. Entonces, bueno, entendemos ese lado y creemos que uno tiene que disfrutar de la convención, a veces solamente con la entrada. Para eso también, bueno, se abona una entrada considerable. Así que bueno, esperamos que lo disfruten al máximo, que mínimo se queden 4 o 5 horas en Dimensión, que el clima acompañe que estuvimos viendo. Así que es un fin de semana, hasta ahora, muy augurioso, digamos, para el evento. Felipe, te pregunto a vos, veo que tenemos una muy buena cartelera de invitados de estrella que van a estar este año en Dimensión Comics. Contanos un poco, ¿quién vamos a poder tener en esta edición? Y bueno, nuestra estrella principal, empecemos por ahí, va a ser Laura Torres, que es el personaje que va a engalanar el evento, porque ella es una dobladista de voz, se podría decir, una persona que trabaja haciendo el doblaje al castellano de las películas que vienen. Y ella es muy conocida en el ambiente porque le puso la voz a Goku en la etapa de Dragon Ball, la serie, cuando se iniciaba. Entonces ella es la voz oficial de Goku Niño. También vamos a tener la presencia de Pablo Perillo, que es el doble de Bruce Willis, que bueno, seguramente ya lo deben haber fichado la mayoría de los chicos, la gente que sigue por Space, todas las películas de Willis y la sección esta de Space, 100% de acción, donde aparece en las propagandas este señor. También vamos a tener la presencia desde Chile, de Ailonca, que es una youtuber muy importante, que tiene miles de seguidores. Y bueno, nos sumamos a este fenómeno de la youtuber que cada vez tiene más adeptos y que ella, bueno, va a tener su presencia por primera vez en Salta y va a tener un show muy importante. Y una cantidad de dibujantes y artistas del cómic muy importante, entre los cuales está Federico D'Alocchio, quien ha puesto la pluma, digamos, para lo que es Escuadrón Suicida, la serie de DC, en la cual se ha basado un poco el arte conceptual de la película, que fue un éxito este año. También está Nico Di Matías, que es un gran ilustrador argentino, que en este momento trabaja como haciendo ilustraciones para las portadas de la revista La Cosa. También Andrés Ponce, que es un tremendo dibujante argentino, que trabaja para marcas o títulos como Transformen, Star Wars. Es decir, vamos a tener un montón de invitados que tienen que ver con el mundo del DC, Marvel, con el mundo del cómic, y también con el mundo del humor gráfico, que vamos a tener a Alejandra Lunik, que es una referente indiscutible del humor gráfico argentino, conjuntamente con Gustavo Salas, que también nos va a engalanar con su presencia en Dimensión Cómic. Y dentro de toda esta cantidad monstruosa de invitados, no podemos dejar de mencionar a La Masa, que es el gran artista de lucha libre, de 100% lucha, que viene en esta ocasión a presentar no solamente su rutina, su experiencia, sino a hablarnos también sobre su última película, que es la película de El Cazador, que en este momento se está terminando de filmar. Ya para terminar, y agradeciéndoles la visita, Marcos, segundo año que se realiza Dimensión Cómic en el centro de convenciones, tres días para esta oportunidad, ¿cómo la están viviendo y cuáles son las expectativas para este año? Bueno, la verdad que en esta última semana vivimos un recibimiento de la gente muy importante, muy grande, la campaña publicitaria de Dimensión se pensó en etapas, comenzamos con redes sociales, digamos, de principio de año, después, bueno, comenzamos a hacer las ruedas de medio, la conferencia de prensa, y esta última etapa que tiene que ver con toda la publicidad en calle, gráfica, vial, volanteada, todo lo que podemos dar, digamos, spot en radio, televisión, todos los medios que se prestaron a colaborar, a auspiciar, a esponsorear, así que bueno, nosotros por eso tenemos una gran expectativa, le pusimos todo el laburo, esperamos que el laburo que venimos haciendo de marzo tenga su recompensa este fin de semana, y si no, bueno, hasta acá habrá llegado la aventura, pero bueno, es la séptima edición de Dimensión Comics, muchas veces estuvimos en situaciones así, donde dijimos, bueno, esta es la última, y esperemos que, bueno, esta no sea la ocasión, ¿no? Perfecto. Chicos, muchas gracias por venir. Gracias Juan, a vos y a Informate Salta por difundir Dimensión Comics. Nos esperamos. Ahí lo tienen amigos, este fin de semana, Dimensión Comics, no se lo pueden perder. Gracias Juan, a vos y a todos.